Remixeando Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Sufre, porque ya no te comerás esto Cuesta cuando noche loca por supuesto A mí no me sumo y me resto Por lo que tú hagas ya ni me molesto A mí me espera la calle Lo dice mi traje y maquillaje A mí no me mandes ni un mensaje Diciendo que le vayé Llamo a otra pa' tus corazones Baby, no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco Y vencerás en mí cuando te acuestes Fuiste ese otro que no tuvo suerte Muchos haciendo fila pa' tenerme Mientras con mí me pierden Se acabaron tus días Voy a vivir mi vida y no es lo que tú digas Te prometo que no estará arrepentida Porque hay otro que me cuida A mí no espera la calle Lo dice mi traje y maquillaje A mí no me mandes ni un mensaje Diciendo que le vayé Llamo a otra pa' tus corazones Baby, no te pertenezco Tú solo fuiste un pasatiempo No sé a qué te refieres con lo nuestro Aunque a veces en ti yo pienso Sé que ya no te pertenezco No sé a qué te refieres con lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!